En 1968, Jorgito Romero estrenó La noche de los muertos vivientes, una película que trata sobre un grupo de gente que tiene que escapar de unos zombies que se los quieren morfar y de cómo los protagonistas sobreviven en una granja contra estos grupos de cadáveres que se levantaron de sus tumbas con hambre. Como la película fue un éxito total y se convirtió en una producción de cultos generando 250 veces su presupuesto, no pararon de salir secuelas, precuelas, homenajes y películas parecidas que cuentan Cómo un grupo de muertos viene a comerse a los vivos, como es el caso del Amanecer de los Muertos de 1978, el Día de los Muertos de 1985, la Noche de los Muertos Vivientes de 1990, el Amanecer de los Muertos de 2004, el Infierno de los Muertos Vivientes de 1980, el Diario de los Muertos de 2007, el Ejército de los Muertos de 2021 y un montón de historias recontraparecidas que hacen que a esta altura todo el cine de zombies nos tenga repodridos. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. Y en general medio que desde que salió la película de Romero que todos cuentan lo mismo. Un día los muertos se levantan por un virus o algo así, salen de sus tumbas, aunque no sé de dónde sacan las fuerzas y están hechos mierda. Hay un grupo bien chico de sobrevivientes que escapan de los zombies. La única manera de combatirlos es tirarla a la cabeza. Hay que hacer silencio porque al parecer los muertos tienen oído supersónico y siempre hay un hijo de puta al que lo muerden y se hace el boludo como que no pasa nada hasta que en el momento menos indicado se termina transformando. Esa es más o menos la línea que siguen todo este tipo de películas. Es normal, es siempre lo mismo, ya está, ya lo hicieron. Perdón, Leo. Está todo bien, pero ya lo hicieron. Ese problema de repetir y repetir siempre la misma fórmula es una cosa de las películas yankees porque en 1997 salió un film que cambió para siempre el cine de zombies y trajo un poco de originalidad a la escena con una historia llena de gore y sangre y escenas de acción y efectos recontradelantados a su época. Y esa película salió nada más y nada menos que en la mismísima República Argentina. El himno nacional por ahí a mano, vamos a ponernos de pie y aunque sea vaya sacándonos del aire señor director pero me parece que corresponde. Esta película que viene a romper todos los esquemas del cine de los muertos vivos empieza súper tranqui con un tipo que viene caminándolo más bien por la calle mientras ojea su cómic preferido. De la nada se encuentra con unos punks con toda la pinta de sospechosos que lo verduguean y lo amenazan y el vago se da cuenta de que lo van a fajar en cualquier momento. Un grupo de turros. Pero que te cuento que justo, justo cuando esta banda de inadaptados lo está por fajar a este pobre transeúnte aparece una misteriosa mano que lo salva. Es el zombie bebedor de cervezas, una especie muy común en Argentina que deambula sin rumbo por las calles del Gran Buenos Aires y solicita a la gente alguna moneda para solventar sus vicios. Pero este zombie cervecero está un poco más desmejorado de lo habitual, se toma un trago de birra, ataca a la cámara y con esta imagen arranca la espectacular plaga zombie. Prepárate porque la vas a pasar mal. Dos tipos están leyendo sobre la guerra de las galaxias, cortando sus plantitas con toda la tranquilidad del mundo y hablando entre ellos con un acento neutro rarísimo. Oye Bill, ¿sabes? Lo de la barbacoa del domingo no creo que se vaya a realizar. Ey Bill, ¿me estás escuchando? La conversación va de lo más bien y hablan sobre un asado que tienen que hacer y uno dice que conoció a una chica que se llama Nancy y el otro cuenta que era estudiante de medicina y todo va lo más bien hasta que de repente escuchamos un sonido terrorífico. El flaco fanático de Star Wars es poseído por esa onda terrorífica y en una escena llena de tensión y suspenso donde el loco camina y su amigo corta la planta y sigue caminando y el otro corta la planta y vuelve a caminar podemos ver cómo llega hasta el techo y de la nada aparece un plato volador que se lo lleva. ¿Qué es esto? Son faragones, los hijos de los extraterrestres ancestrales. ¿Qué es? Los aliens de la nave espacial están medio duros porque tienen menos expresión facial que Juanita Viale pero lo que no lo tienen de expresivos lo tienen de tecnológico porque con un tubo de aluminio, una sierrita y sin perder tiempo con un papeleo de lincucay ahí nomás lo abren y al parecer le sacan un órgano o le meten algo o algo así. Lo único que se entiende es que en la operación el paciente pierde 20 litros de sangre que sale volando para todos lados. Yo igual les digo algo, no saben el asco que me dan todos, asco. Ahora pasamos a la historia de Willy, un manager de luchadores que está fumando en la cama y se siente re mal porque perdió a su novia Nancy y encima también anda medio enfermo pero tiene la suerte de que lo viene a visitar su peleador estrella un tipo llamado John West que fue campeón mundial y que es personificado por Berta Muniz un grosso que quedó grabado en la memoria colectiva de todos los que mirábamos en TV en la época que pasaba música cuando ganó el concurso para ser BJ. La película arranca así, con todos medios enfermos sin saber qué les pasa y con John pegándole una llamada a Bill para preguntarle si se le ocurre alguna cura porque en algún momento fue estudiante de medicina y a todo esto otro personaje se suma contando que su vieja también está enferma mandando un mail con su Pentium noventera de 133 MHz y esos teclados blancos y grises que se usaban en esa época. Puta, qué tecnología vos. Y mientras todos vamos adivinando de que en cualquier momento todos se van a convertir en algún monstruo come cerebros o algo así y se va a armar flor de quilombo vemos que el que más raro anda y el peor que le está pasando es el tipo al que se lo llevaron los aliens porque encima que anda transpirando como loco empieza a largar una sustancia pegajosa y rarísima por la piel y justo cuando vos pensás que no debe ser nada que tomó mucho sol y que se cura con un poco de platzul al tipo le aparece una bomba rosada en la panza recontra asquerosa que explota. ¿Qué rayos es eso? Al estudiante de medicina Bill lo viene a buscar John y le dice che, ayúdame que tengo un amigo que anda medio mal y yo la verdad que no sé mucho de cuidado dermatológico pero se me hace que con la pinta que tiene el tipo lo tendrían que llevar a un hospital pero bueno se limitan a tomar la temperatura le dicen que tiene 31 grados y que sigue bajando anda a saber por qué. ¿Por qué? ¿No hay por qué? A todo esto vos te estarás preguntando ¿qué tiene que ver la enfermedad y el frío y el chicle en la espalda y los aliens raptando gente si la película supuestamente se trata de una plaga de muertos vivos? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Pero agarrate de lo que tengas porque por ansioso te vas a llevar el susto de tu vida cuando aparezca el primer zombie de la historia y te haga pegar flor de cagazo. La cosa es que el tipo de la espalda rara ya anda zombie versión full porque quiere morder gente y escupe líquido verde por la boca así que lo encierran en un lugar para que se le pasen las ganas de comer gente pero al rato nomás el otro que también está en modo zombie lo salva a su compañero porque por lo visto entre ellos hay un código o mucho compañerismo o algo así y vos dirás bueno no es tanto problema si hay dos muertos vivos le pueden pegar un buen escopetazo y chao pero te vas a tener que agarrar de lo que tengas para no caerte de culo cuando te enteres que de repente toda la ciudad está infestada de muertos vivos y está el muerto viviente que camina raro y al que le tiran una bolsa de basura de rebote y hasta el ratiro que aprovecha el quilombo para afanarse una bici y con todos estos difuntos coloridos que salieron de sus tumbas para atacar a los vivos ahora sí sin dudas podemos afirmar que es el comienzo de la plaga zombie que va a terminar con la especie humana la apocalipsis existe y hoy empieza nada más la casa se llena de muertos vivientes justo en el momento en que cae Max el vecino informático que es el tercer gran protagonista de esta historia y que queda encerrado en la cocina con un grupo de zombies que se lo quiere morfar lo positivo es que el tipo se defiende con un arma original que más adelante va a ser un símbolo de la película una lapicera común y corriente lo negativo es que por más que se haga el John Wick matando con una birome aparecen más zombies y se lo empiezan a comer John y Bill están dudando si lo van a ayudar a su amigo que está siendo almorzado en la cocina por los muertos vivientes y llegan a la conclusión de que para enfrentarse al apocalipsis necesitan armas de manera urgente solo llévate un arma llévate algo para defenderte amigo Bill mis armas son mis brazos y mis piernas justo cuando los zombies lo están por liquidar a Max cae John con su estrategia secreta que es ponerse su sombrero de su época de luchador y arrancar a las piñas contra todos los bichos de cara colorida o sea que en solo 20 minutos de película esta historia ya tuvo abducciones alienígenas muertos vivientes un virus que se transmite por toda la ciudad y encima de todo eso ahora le suman un personaje de lucha libre con un disfraz de vaquero para completarla que lindo es el cine y que fea es la vida real una vez que lo salgan a Max el vecino los tres amigos se quedan debatiendo sobre el origen de la pandemia zombie porque tranquilamente puede ser que sea un peligro tipo la gripe porcina o bien alguien se comió un murciélago en China o algún virus que se haya creado porque alguien mezcló manados con ferné vitone pero Max que es el más intelectual de los protagonistas tiene la explicación más lógica para todo este quilombo estamos siendo atacados por ser este otro planeta una de las soluciones que se les ocurre para combatir a los muertos vivientes es tirarle algún tipo de ácido o líquido anti zombie y como justo tienen algo parecido en el sótano de la casa a los tres se les ocurre que como los monstruos son medios boludos se pueden disfrazar y no se van a dar cuenta cosa que hace Bill con ayuda de la sustancia tipo chicle bubalú que quedó pegado de su compañero muerto y si te suena esta secuencia de algún lado es porque 13 años después los guionistas de The Walking Dead hicieron la misma escena después de chorearse la idea de plaga zombie dejen de robar lo bueno es que en el medio de todo el quilombo de zombies invasores de hogares el disfraz de Bill es un éxito y puede conseguir las cosas que se fue a buscar al sótano lo malo es que los zombies tan boludos no eran porque a esta altura ya están re evolucionados y están sentados en una mesa lo más tranquilos jugando a las cartas entre ellos y tomándose unos buenos tragos el mejor del mundo el Blue Label de Johnny Walker Max, John y Bill resultaron ser tremendos genios de la química porque con dos boludeces que se trajeron del sótano alcanzan a preparar el repelente anti zombie y con ese líquido plateado y con un arsenal de jeringas que andás a ver de dónde sacaron se arma la hecatombe entre los tres argentinos y los muertos vivientes coloridos con los héroes inyectando a todos los infectados el líquido plateado casero con todos los monstruos muriendo al toque y con John West que hasta tiene tiempo de hacer un show de lucha libre completo en una escena que tiene hasta un árbitro zombie y una cuenta regresiva como si estuviésemos mirando titanes en el ring el luchador con sombrero de vaquero se sigue peleando con todos y en un momento se lo encuentra su manager poseído por el virus así que ahí nomás y sin piedad le aplasta la cabeza en una escena que hace uso de los efectos especiales más avanzados del cine y como a los directores les pareció poco meter en una misma película extraterrestres virósicos muertos vivientes luchadores disfrazados y escenas de cuerpos volando por los aires ahora le agregan movimientos de karate y jeringas que vuelan en el aire con técnicas del anime podemos disfrutar de un momento cine la pelea entre los tres amigos y los muertos vivientes es larguísima con un ejército infinito de zombies que aparecen adentro de la casa anda a saber de dónde y los tipos que siguen tirando inyecciones para todos lados y en medio de ese quilombo la película no para de regalar escenas gore como a uno que lo cortan con una tijera o a otro que le comen la mano con un ventilador mientras seguimos viendo litros y litros de sangre falsa que vuelan por todos lados y yo me quedo pensando en la pobre persona que tuvo que limpiar esa casa después de la filmación bueno voy a vomitar ahora y vengo y digo lo que me parece o la película va a seguir así por un buen rato con unos efectos especiales que son la envidia de Marvel Studios con colorante rojo que vuela para todos lados y con unos 5 kilos de achuras que le pidieron al carnicero del barrio para simular a los zombies tirando sus tripas y en el medio de todo esto no sé si se acuerdan de Nancy pero aparece un rato en forma de zombie para reencontrarse con su novio porque al parecer siguen juntos aún estando muertos mamita que locura conmigo que obsesión el enfrentamiento final entre los muertos vivientes infectados y los 3 amigos sobrevivientes es en el patio de la casa y empieza una escena de pelea larguísima donde van a volar piñas para todos lados y los tipos van a seguir inyectando zombies y yo mientras tanto pienso que el que más salió ganando fue el tipo que les vendió la sangre falsa para hacer los efectos especiales porque la sangre sigue volando y John sigue con sus movimientos especiales de lucha libre y podemos ver cómo le hacen una operación de estómago infectado y en otro momento lo acuchillan a un zombie y queda con tantos agujeros que se le escapa el agua que trata de tomar mientras los efectos especiales llegan a niveles estratosféricos en escenas como la del luchador estrella haciendo volar la cabeza de un muerto al final después de tanto tirar tripas para todos lados y con casi todos los muertos vivientes liquidados gracias a la inyección milagrosa Max el de lente se descuida y la termina ligando así que el único que queda en pie es Bill el estudiante de medicina y mientras el tipo camina por el patio con todos los cuerpos desmembrados te queda la duda de qué pasó con el gran luchador John West cuando nos enteramos en la escena más emotiva de la película que al tipo lo mordieron y lo terminaron liquidando pero bueno no se nos alcanza a caer ni una lágrima de la emoción que el tipo aparece transformado con la cara naranja y listo para comérselo a su amigo el enfrentamiento final es entre Bill el último sobreviviente y su compañero muerto vivo luchador cago y zombie presentador de MTV que lo caga bien a palos y lo tira para todos lados y lo vuelve a tirar y justo 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 lo está por matar cuando de la nada en medio de ese pequeño patio le pegan un balazo a John después otro y al final le terminan volando a la cabeza los que lo liquidaron a John West y le salvaron la vida a Bill son unos agentes del FBI que salieron de la nada y que vienen a poner orden así que entran a la casa esquivando a los muertos que andan regados por todos lados y se toman su tiempo para sacar una muestra de un cuerpo que está aplastado en el piso con una cucharita de plástico y acá sí que te vas a tener que agarrar de tu vieja para no desmayarte y caerte de ojete cuando te enteres que después de controlar que no queden testigos y de ocultar todo lo que pasó a los medios y de llevarse al único sobreviviente en un auto con dos tipos que lo controlan nos enteramos que el chofer que maneja el auto y que pone una música misteriosa en el pasacassette es nada más y nada menos que el alien del principio muy interesante no entiendo ya lo vas a entender y con los títulos en pantalla y con una escena post créditos que deja la trama picando para una secuela se termina esta tremenda película que tiene lo que se te ocurra extraterrestres muertos vivientes movimientos de karate acción suspenso y tripas que salen volando para todos lados y que encima tiene el dato de ser la primera gran película de zombies de la argentina así que es imposible que exista alguien que se anime a criticarle nada a este film espectacular pero si vos pensás que esta historia de peleadores de lucha libre y apocalipsis zombie termina acá anda corriendo urgente a llamar a tu vieja que se levantó al baño para contarle que este video sigue porque cuatro años después en pleno 2001 sale plaga zombie zona mutante para continuar con esta historia de muertos que caminan y sobrevivientes en el fin del mundo los zombies persiguen a los terrícolas esta segunda parte arranca con un tipo del FBI que le está diciendo a su jefe ¿se acuerda del virus que trajeron los aliens y que nosotros le dimos permiso para que lo prueben en una región pequeña de Buenos Aires a cambio de que no nos ataquen? bueno se mandaron una cagada y tenía que ser en un pedacito de la ciudad pero se transmitió por todos lados ¿por qué ser tan pelotudo viejo? y el del FBI le aclara que ese no es el único problema que encima de todo eso querían hacer que la cosa sea medio secreta pero quedaron tres sobrevivientes que son estos tres tipos y que pueden contar todo y vos seguro estarás pensando ¿a John no le habían volado a la cabeza? ¿no se había convertido en zombie? ¿no lo había intentado comer a su mejor amigo? mirá lo que me pregunta este pelotudo eso no importa lo que importa es que los del FBI cierran la ciudad para que nadie escape y la hacen fácil lo dejan a Vila adentro aparece John que de la nada mejoró de muerto a vivo y dejan dos bolsas de cadáveres en el medio de la calle para que haga su entrada triunfal Max con su lapicera legendaria la película no quiere perder un segundo con el gore así que ahí no más de la nada en el medio de la calle aparece un ejército de zombies y se arma un tremendo quilombo entre los muertos y los vivos y hay piñas y hay patadas y están los monstruos tratando de morder a los tres amigos y los protagonistas tirando golpes de karate por todos lados mientras huela sangre y órganos y pancreas y vejigas de los zombies por los aires y yo me quedo pensando que es una excelente película como para ver cuando estás comiendo una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia como pasó en la película anterior acá la historia trata sobre estos tres amigos que andan dando vueltas por la ciudad con la novedad de que ahora están acompañados por su bolsa negra que no pueden abrir y en el medio van a aparecer escenas random como la del zombie que se morfa a un pibito que está encerrado en una camioneta o la de John West que se pone a leer una revista mientras está despidiendo a un amigo del interior o la de Bill peleando contra un muerto vivo en el medio de la calle y atándolo con su propio intestino ustedes me dan asco la cosa es que los tres sobrevivientes en un momento se separan y Bill para escapar de unos zombies se mete en una alcantarilla y encuentra a un agente del FBI tirado en el suelo con una máscara y el tipo le dice que recién lo mordió un zombie pero que no se asuste que no pasa nada que no se contagió y que no se va a transformar está todavía loco no pasa nada mientras tanto en otra parte John y Max están buscando la forma de rajarse de la ciudad pero anda a saber por qué de repente el límite de Buenos Aires tiene un hueco como si fuese la quebrada de Humahuaca así que ahí nos enteramos que el loco del FBI es el que tiene el único mapa para escapar que existe guardado en un disquete los que se usaban en esa época pero bueno no hay que tomarle mucho cariño a este personaje porque como se cuelga hablando con Bill sin prestar atención a su alrededor no se da cuenta de que tiene unos muertos vivos atrás que se lo morfan y termina perdiendo la mano y el disquete después de un buen rato los tres amigos se reencuentran y tenemos otra escena larguísima de acción y golpes y patadas y cabezas de zombie que salen volando para todos lados escenas de acción imposibles que madre mía el gran tema de la trama es que los tipos necesitan ver el mapa urgente para rajarse a la mierda van a la casa de Max a buscar una PC donde puedan correr el disquete y cuando al fin la encuentran y piensan que tienen todo resuelto se enteran que la decodificación del archivo va a tardar nada más y nada menos que 12 horas mientras la dejan trabajando la pentium noventera para que les muestre la manera de salir de la ciudad nos enteramos al fin a los 50 minutos de película lo que tiene la bendita bolsa negra para cadáveres que vienen arrastrando desde el principio y resulta ser que es un flaquito común y corriente de lentes muy parecido a Max que también se llama Max pero igual no hay que darle mucha bola a esta historia paralela porque como el tipo es un tremendo fanático de John West tiene una foto de su ídolo y el luchador le termina regalando un autógrafo el Max original se pone celoso y mientras los otros dos se van al supermercado se calienta y lo mata a la hora de película todo se resuelve más o menos rápido porque en una escena nos enteramos que a Max se lo morfan los zombies y como John está ofendido porque le mató al amigo no lo quiere ayudar así que John y Bill están por salir de la casa pero de la nada los noquean y de la nada también aparecen secuestrados por lo del FBI que andan buscando el mapa para salir de la ciudad infectada y como hicieron para que los agentes no se den cuenta de que el disquete está ahí enfrente suyo le pusieron un cartel para que todos piensen que es una bomba después de que John West se libere de las esposas que le habían puesto y de librarse del peligro cagando a piñas a todos los del FBI se cumplen al fin las benditas 12 horas y la computadora está por mostrar el mapa y toda la historia de agentes yankees muertos vivos y disquete robados va a llegar a su fin cuando nos enteramos que para continuar hay que poner el disco 2 por mi se pueden ir todos a la mierda igual eso no importa lo que importa es que de la nada en la casa aparecen unos muertos vivos los raptan a los dos porque al parecer los zombies están súper organizados y ahora hasta saben manejar camionetas los llevan a un lugar donde creo que hace un cameo el cantante de árbol porque fue el que compuso la banda sonora en la película y cuando llegan a su destino nos enteramos que en el medio de ese ejército de muertos vivientes que se los quieren morfar hay uno que se convirtió en jefe máximo y es nada más y nada menos que Max su compañero estoy tan sorpresa como todos ustedes y como termina este quilombo de traiciones entre amigos y zombies organizados justo los están por matar a los dos cuando de la nada aparecen unos soldados misteriosos que los salvan que son unos tipos re cancheros con cuchillos y movimientos especiales que se ponen a reventar a todos los zombies y hasta hacen una aparición especial un Jason argentino mientras todo eso pasa entre estos luchadores anónimos y los muertos vivos en la terraza del edificio quedaron los tres amigos que primero se pelean después hablan un rato y se terminan reconciliando y al final se deciden a bajar a combatir a los monstruos y se dan cuenta de que no quedó nadie porque ya mataron a todos los zombies mientras ellos estaban boludeando igual este final mucho que no importa porque lo que realmente importa es que ahora se viene un plot twist que no vas a poder creer y te vas a tener que agarrar del novio de tu hermana para no caerte de ojete cuando te enteres que los zombies que están tirados en el piso y que vienen atacando la ciudad hace dos películas no son zombies comunes y corrientes sino que son portadores del virus alien o sea que adentro de los tipos estaban creciendo unos bichos y recién al final de la película nos enteramos cuando vemos que los extraterrestres empiezan a salir de adentro de los cuerpos y con este tremendo giro termina Plaga Zombie Zona Mutante la segunda parte de esta historia apocalíptica de mutantes en cuerpos muertos sedientos de sangre lo bueno es que las dos películas Plaga Zombie de 1997 y Zona Mutante de 2001 se convirtieron en películas de culto por su estilo gore y sus escenas llenas de sangre violencia y humor negro todo me gustó todo siempre me gustó lo malo es que toda la trama de los extraterrestres saliendo de los cuerpos para invadir la tierra quedó inconclusa y el público se tuvo que quedar con la duda sin poder saber qué pasó con la historia y se tuvieron que quedar con la duda y tener paciencia por más de 10 años hasta que al fin en 2011 aparece Plaga Zombie Revolución Tóxica la tercera y última parte de esta trilogía de muertos vivos argentinos así que los muchachos se juntaron por última vez y aunque entre una y otra película pasó una década la trama sigue al anterior exactamente donde quedó y hasta aparecen los mismos personajes y todo esta nueva película arranca con una tremenda mejora en los efectos especiales como se puede ver en este ovni gigante hecho por CGI que anda dando vueltas por la ciudad y que persigue a los protagonistas ni hablar que el quilombo que hay en la ciudad es mucho más grande porque la trama sigue los extraterrestres andan queriendo contagiar a todos los humanos y por lo visto no se salvó casi nadie porque el escenario es totalmente apocalíptico todo terminó señores no tenemos escapatoria y como los tipos ven que ni el gobierno argentino ni el FBI ni nadie va a hacer nada y los aliens se van a seguir expandiendo y van a conquistar el mundo en tiros se dan cuenta de que tienen que salvar a todos y se les ocurre un plan infalible meterle pólvora a un zombie que el ovni lo chupe y se lo lleve y que termine explotando en el cielo matando a todos los aliens nunca he escuchado una idea más pelotuda que esto y por más que no sea la idea más brillante del mundo es la única que hay así que los tres amigos se separan para tener las más variadas aventuras como Bill que alcanza a ver que un helicóptero del FBI se hace mierda contra el suelo o como John que maltrata a un pibito zombie para que lo termine acusando con su papá o unos muertos vivos que ya se aburguesaron y agarraron la costumbre de lavar y colgar la ropa al sol o la cosa más rara de toda la trama que es Max haciéndose amigo y dándole de comer a un zombie con la cara verde y el pelo rojo mientras yo me pongo a pensar que ya pasaron tres películas y yo todavía no tengo muy claro de qué se trata toda esta historia este es un libro que leí siete veces literal siete veces y todavía no lo entiendo Bill se va a ver qué onda el helicóptero que se cayó se encuentra con un agente del FBI y se ponen a cagar a piñas anda a saber por qué pero eso no es ni por cerca lo más raro de esta escena porque resulta ser que el otro agente al final es un robot igual el gran aporte a la película de este oficial yankee es que tiene un aparato que te indica dónde está la nave principal porque después de eso desaparece por un buen rato y después de un rato aparece otra vez para que nos enteremos de que los zombies le morfaron el brazo y perdió el radar y mientras vemos cómo Max se pone a preparar la bomba para hacer volar a los aliens y de paso se hace recontra amigo del muerto viviente porque comen juntos y juegan al béisbol y hasta tienen un twister y se terminan sacando fotos nos enteramos que el gran drama de esta película es el de John West porque el tipo se hizo el guapo y se enfrentó a los zombies pero lo terminaron reventando entre todos y ahí se da cuenta de que perdió toda su fuerza y su confianza de luchador hasta que se encuentra con Will y su manager que es uno de los primeros infectados de la primera película de la saga y que te muestra cómo toda la trilogía está conectada a la perfección las tres historias llegan a cada conclusión por separado primero con Will que anda buscando el radar y se encuentra con que todavía está pegado al brazo de la gente y los zombies ya se prendieron un fuego y lo tiraron a la parrilla para hacer un buen asado asadito corderito ah bien con todo todo John West encuentra un gimnasio recupera su disfraz de luchador y se pone a entrenar para recuperar su confianza hasta que el manager le trae un zombie y el tipo se recalienta y vuelve a tener sus poderes gracias a su amigo que al final desaparece porque era un fantasma ¿cómo dice? y el momento más emotivo de la trama es el que se da cuando el zombie que se hizo amigo de Max descubre el plan y se da cuenta de que va a ser él el que tenga la pólvora adentro para hacer volar todo me parte el corazón me parte el corazón ay me lo parte los tres amigos se reencuentran y acá los directores pensaron que la trama venía floja de violencia y de tripas así que para compensar hicieron que absolutamente todos los muertos vivos de la ciudad empiecen a correr para donde está la nave espacial y que los protagonistas se pongan a tirar patadas y piñas para hacer la escena más sangrienta de la película haciendo uso de 500 hectolitros de sangre falsa chorreaba la pantalla de grasa los tres tipos se van corriendo para ver por qué todos los zombies salieron rajando y se encuentran con que todos están durísimos mirando embobados para arriba porque en cualquier momento se viene la transformación y acá sí que te vas a tener que agarrar de la suegra de tu vecino para no caerte de nalgas cuando te enteres que para distraer a todos los monstruos impedir que todos los cuerpos salgan volando y para que los extraterrestres no puedan ganar los guionistas decidieron sumarle a esta película de virus ovnis sangre violencia agentes del FBI y planes para hacer reventar a un plato volador mediante el uso de un zombie explosivo nada más y nada menos que un número musical tal como escuchaste John West prepara su sombrero le pasa la letra de la canción a sus compañeros y arranca el canto con todo con los protagonistas contando sus aventuras y haciendo una coreografía perfecta y con los zombies acompañando la música todos coordinados y con nosotros que nos quedamos pensando cómo esta película de muertos vivos de un momento para el otro se convirtió en una escena bailando por un sueño no me gustó nada me aburrió mucho ver lo que vi por más 40 trucos que hayas puesto no me gustó la película no podía terminar sin la lucha más grande de todas así que después de cantar un buen rato los tres se ponen a reventar zombies para todos lados y otra vez hay piñas y patadas y vuelan intestinos por todos lados y hay una operación a corazón abierto y hasta un zombie le arrancan la caja toráxica y en el medio de toda la batalla final contra los infectados al fin se ponen las pilas y lo preparan al amigo muerto vivo de Max para llenarlo de pólvora y hacer mierda a la nave ovni con una explosión digna de Michael Bay pero en el mismísimo momento que se está dando la gran transformación de los muertos vivientes y los bichos empiezan a seguir de adentro de los cuerpos y se van volando para la nave espacial con unos efectos y unas luces que te provocan siete ataques y sos epiléptico justo ahí a Max le agarra la sensibilidad y casi arruina todo el plan porque lo abraza al zombie que tiene la pólvora el extraterrestre sale del cuerpo del muerto de cara verde Max sale volando con su compañero arrastrado por la luz alienígena los dos llegan hasta la nave convertidos en una bomba sorpresa y el ovni malvado al fin termina explotando y si te estás por poner emotivo por la muerte de uno de los más grandes protagonistas de esta saga aguanta un cacho que cuando aparece de la nada el robot del FBI que resulta que está vivo y que los está por reventar a los dos que quedan Max cade el cielo y lo aplasta ¿es esta la mejor imagen del cine de zombies de la historia mundial? ¿es este el final más épico de los finales épicos con los tres héroes en una pila de autos destrozados y el atardecer de fondo? ¿es este el mejor encuadre del arte contemporáneo argentino? me gustaría decir que sí pero no porque la mejor escena en una película de terror apocalíptica alienígena de culto la podemos encontrar en Plaga Zombie 1 cuando Max pierde sus lentes y después de dar vueltas sin ver un choto se encuentra con Bill que viene a salvarlo boludo fue demasiado cine muchísimo cine muchísimo ¿tendríamos que parar con el cine? pasaron 25 años desde la salida de la primera Plaga Zombie y ese proyecto que arrancó como una idea loca de unos estudiantes de secundaria grabado por una cámara común y corriente terminó abarcando tres películas y un montón de fans que siguieron esta historia a lo largo de una década si quieren verla se consiguen tranquilamente en YouTube en el canal de la productora y en 2022 no solo salió un millón de zombies que es un documental sobre todo el tema sino que también existe Plaga Zombie American Invasion que es la cuarta parte de la historia hecha en Estados Unidos y filmada por fans yankees de las películas originales y con todo este flor de viaje que arrancó con esta película de 1997 se termina este resumen de la tremenda saga de Plaga Zombie si les gustó ya saben que pueden dejar un like y si tienen ganas de comentar lo que se les ocurra lo pueden hacer por ahí abajo que ayuda muchísimo para crecer en YouTube si quieren también se pueden suscribir al canal activar la campanita y si les pinta dejar cualquier tipo de aporte económico lo pueden hacer con el botón de super gracias ahora si después de esta historia de extraterrestres zombies robots explosiones ovnis peleas y un trío de héroes combatiendo muertos vivos durante tres películas nos vemos en el próximo video este es un libro que leí siete veces literal siete veces y todavía no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo